¿Qué pasa compitruenos? Hoy os voy a enseñar a conseguir todos los Pokémon del DLC de Escalate Púrpura, tanto si lo tienes como si no. Vamos a hablar un poquito del Echobot, de qué Pokémon son legales ahora y cuáles no, vamos a ver un poquito de todo, así que si te quieres actualizar y enterar, vamos a darle caña. Pues venga, ya estamos aquí en el servidor de Discord y chicos, ya somos más de 5.000 personas en el server, la verdad es que hay una actividad increíble, siempre apoyando para las raids, para actualizar el bot, para cualquier cosa que haga falta, para ayudar, siempre estáis ahí y la verdad es que es de verdad, una comunidad increíble, así que si tú no estás, pues no sé qué haces, que no te metes, tienes el link abajo en la descripción, es completamente gratuito, es una comunidad donde puedes conocer gente, chatear, intercambiar, participar en raids. Lo que tú quieras. Y también puedes utilizar el Echobot. ¿Qué es el Echobot, Echobot? Que yo no lo sé. Pues hombre, si no lo sabes, es como su propio nombre indica, un bot que se dedica a repartir Pokémon 100% legales para todos vosotros y gratuitamente. Es un bot que tú le pides el Pokémon que te salga a ti de ahí abajo y te lo va a enviar, no hay ningún tipo de problema. Y es más, la primera novedad que os quería traer en este vídeo es que tenemos ya dos bots en perfecto funcionamiento. Tendríamos el que ya conocíais, Descarga de Púrpura, y otro para Espada y Escudo y esto va a ser completamente clave debido a las nuevas actualizaciones que ha hecho Pokémon Company de los Pokémon legales y no legales. Ahora hablaremos de ello en profundidad, pero bueno, antes quería comentaros, estamos ahora en la página de reglas del Echobot, como siempre empezamos aquí, porque quiero que sepáis que aquí está todo para saber cómo se utiliza, en qué canal tienes que hablar, qué comando tienes que enviar, todo al detalle, incluso, yo que sé, ejemplos, ¿vale? Tienes aquí incluso un ejemplo de cómo utilizarlo. Pequeño repasito y cambios que ha habido últimamente. Bueno, ahora tenemos los dos bots, por tanto, hay dos canales donde podéis pedir Pokémon, el de Espada y Escudo y el de Escarlate Púrpura, que están justo aquí, ¿vale? En el de Espada y Escudo tendrás que escribir el comando %trade y después el Pokémon que tú quieras. Podrías poner simplemente %trade Pikachu, si te apetece, o %trade, no sé, Zacian, lo que tú quieras. Pero, si quieres ser un poquito más específico, puedes hacer un set completo gracias a la página Pokémon Showdown. No voy a entrar en detalle, no voy a hacer un ejemplo en este vídeo, simplemente quiero hablar de, bueno, de que tenemos el nuevo bot y de los Pokémon que ya no son legales pedir a los bots. En el de Escarlate Púrpura sigue funcionando igual, ¿vale? Con el comando %trade no hay ningún tipo de novedad en este aspecto. Eso sí, hacedlo en el canal de Escarlate Púrpura. Por supuesto, si eres miembro, tienes tu propio canal donde puedes utilizar tanto un comando como el otro y pedir al bot que te salga a ti de ahí abajo también, ¿vale? Sin ningún tipo de pega. Y diréis, ¿qué diferencia hay entre los miembros y los que no son miembros? Los que no son miembros tienen una especie de cooldown para no saturar el bot y, pues, tienes que esperar un poquito entre que pides un Pokémon y pides el siguiente. Los miembros pueden empezar a pedir todo lo que quieran, pim, pam, pum, y conseguir completar su Pokédex, la Pokédex del vecino y la que quieran en 5 minutos. Es increíble. Entonces, una vez dicho esto, chicos, ya os leéis esto, ¿vale? Aprendéis a usar el bot con todo detalle, que la verdad es que podéis conseguir incluso poner vuestro propio ID de entrenador y lo que queráis. Tenéis ejemplos y todo súper detallado. Pero nos vamos al final de la página donde está lo interesante, chicos. Y son, ¿qué Pokémon no se puede impedir ya al bot de Escarlate Púrpura? ¿Y por qué? Que a lo mejor hay muchos que no sabéis por qué esto ocurre. Y es tan sencillo como que Pokémon Company, después del último mundial, ha actualizado lo que sería Pokémon Home y ahora los Pokémon tienen que llevar un identificador de qué han pasado por Pokémon Home. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si tú generas, el bot genera, por ejemplo, un Ursaluna en Escarlate Púrpura, un Ursaluna de Leyendas Arceus, ese Pokémon debería haber pasado por Pokémon Home y si tú lo generas directamente en Escarlate Púrpura, no ha pasado por Pokémon Home por razones obvias. Por tanto, ese Pokémon pasa a ser automáticamente ilegal. Y Echo, ¿cómo se entera Game Freak de que ese Pokémon es ilegal? Pues porque ahora los Pokémon tienen un identificador que se llama... Identificador de Home, Home Tracker en inglés, si te interesa más. Además, que se rellena automáticamente cuando tú mandas un Pokémon desde tu partida a Pokémon Home, ¿de acuerdo? Por tanto, si tú generas cualquiera de estos Pokémon, los Pikachus con gorra, las aves de Galar y de Canto, las dos. Cualquiera de estos Pokémon pasa a ser automáticamente ilegal porque para llegar a Escarlate Púrpura tienen que pasar por Pokémon Home. Así que chicos, no se pueden pedir estos Pokémon ahora mismo, pero voy a hacer lo siguiente. Voy a construir una base de datos de todos estos Pokémon completamente legales con mi Pokémon Home. Es decir, voy a conseguiros todos estos Pokémon y los voy a poner en un nuevo canal que va a ser el de archivos. Este de aquí, el de archivos para Escarlate Púrpura, concretamente para Escarlate Púrpura, voy a meter ahí todos estos Pokémon. Ahora mismo no están, ¿vale? Por eso lo digo que lo voy a hacer, porque ahora mismo no están. Pero en los próximos días los iré añadiendo. Y podréis conseguirlos todos en vuestras partidas de Escarlate Púrpura. Lo único que tendrán que ser los archivos que yo ponga ahí, porque cualquier otro archivo que no sea ese, el bot no te lo va a mandar, ¿vale? Esto es muy importante. Si quieres conseguir cualquiera de estos Pokémon que no son legales sin el identificador de Home, no te lo va a mandar. Tiene que ser el que yo ponga en este canal, porque ese sí que llevará un identificador de Home válido y tú podrás recibirlo y será 100% legal. Luego tenemos, chicos, el canal de Cobot Archivos, donde os voy a enseñar que he añadido todos los nuevos Pokémon legendarios, por si los queréis directamente pedir así, ¿vale? Pedirlos como los que yo he conseguido en mi partida. Tenemos los 4 Gerpones, ¿vale? Los 3 legendarios de tipo Veneno, por supuesto, todos 6 IVs, o si hay una cosa más interesante como el Ursaluna, pues lo tenemos en varias opciones. Tenemos el de 0 IVs en Velocidad, porque es un Pokémon que te interesa lento para el Trick Room, o el de 0 IVs en Speed y también en Ataque, para el Fall Play, etcétera, etcétera. Luego tienes el Save Ships, si también lo quieres. Paul Chagist, tanto el verdadero como el falso, con sus objetos evolutivos, ¿vale? Los llevan equipados, así que si tú pides cualquiera de estos, te va a llegar con el objeto y lo puedes evolucionar automáticamente. Diplin, con su objeto evolutivo también, por si tú quieres coger un Appling y evolucionarlo, pues ya está. Puedes evolucionar tu propio Appling con el objeto. Y Growlithe de Hisui, que te regala Gamma, la chica fotógrafa cuando terminas su reto o su evento, pues te regala un Growlithe de Hisui, que bueno, es un Pokémon de evento especial que solo se puede conseguir en esa misión. Por tanto, si lo quieres conseguir, lo tengo aquí y es muy sencillo de pedir. Simplemente, bueno, ya sabéis, descargáis el archivo y se lo pedís al bot sin ningún tipo de problema. En el canal ECOBOT Archivos estarán archivos relacionados con Escalate Púrpura y son Pokémon normalmente o de evento o que se consiguen en el juego o algo así. Los que estarán en Archivos para Escalate Púrpura, que es como otra sección, son de otras generaciones o de otros juegos, ¿vale? Para que no haya ningún tipo de pérdida. Y bueno, os recuerdo que en ECOBOT Archivos no solo tenéis los del DLF, sino que si tiras para arriba, tienes todos los de evento, los de 7 estrellas, tienes los de regalo misterioso, un montón de cosas, los Pokémon para derrotar a Mewtwo. O sea, tenéis un montón de cositas por aquí interesantes, los Ditos Shinies japoneses para conseguir por si acaso os hicieran falta, ¿vale? Ojo, si queréis algún Pokémon que no está en estos archivos o en los que voy a poner Descalate Púrpura, lo podéis pedir, ¿vale? Haré un nuevo canal en esta sección para poder solicitar, pues, oye, mira, yo quiero el Pokémon de evento no sé cuál. Pues tú lo pides y no va a ser instantáneo, pero yo lo conseguiré y lo traeré con un identificador de home válido para vuestra partida de Escalate Púrpura. Me voy a hacer el currazo solo para vosotros. Así que, chicos, yo creo que un buen likeazo, reventar este vídeo a la ex estaría más que bien. Y, chicos, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Compartid este vídeo con toda esa gente que queréis que le pueda hacer falta, que necesite estos Pokémon, etcétera, etcétera. Y espero que os haya sido útil, que lo aprovechéis, que os metáis en el servidor y pidáis todos los Pokémon que queráis. Y nos vemos en el próximo, chicos. ¡Chao! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!